Paloma Valencia sobre declaraciones de esposo de eterna a la Fiscalía General de la Nación Comunicado de prensa de la oficina de la Honorable Senadora Paloma Valencia Mensajes del esposo de la candidata con más opciones de ser Fiscal General de la Nación atacan a las instituciones democráticas, advierte la líder de la oposición Paloma Valencia. Bogotá, 23 de febrero de 2024 A través de sus redes sociales, la senadora del Centro Democrático expresó su desacuerdo con comentarios del esposo de la ternada con mayores opciones para llegar a la Fiscalía General de la Nación La líder de la oposición expresó, dos puntos Nos ha sorprendido conocer los mensajes de redes sociales del esposo de la candidata con más opciones de ser Fiscal General de la Nación Estos muestran una posición política y una afiliación total con el presidente Petro Incluso atata a las propias instituciones democráticas Esto empieza a mostrar un escenario donde pareciera que esa independencia política que el presidente aseguró que existía en las ternadas no existe Esto es sumamente grave, tenemos un presidente con tres causas penales muy cercanas a su corazón Su hijo, hermano y Campañas están investigados penalmente Es importante recordar que el origen de estas investigaciones no tuvieron lugar en las Fiscalías de Barbosa El origen fue en los medios de comunicación El origen fue en los medios de comunicación Gracias.